Amigos de Garnacha Channel, hoy, valiéndome madre, iniciamos esta cápsula aquí con mi amiga, bueno, no somos amigas, pero a lo mejor nos hacemos amigas, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, ¿y usted? Bien, sabrosa. ¿Y qué tal el grano? No, no, ¿cuál grano, mi reina? Si es una verrura, es un lunar, mira, tu pinche novio se está riendo, ¿es novio o amigo? No, es mi pareja, mi novio y mi amigo. Es mi novio, mío, ¿entendieron? Mío. Mi rey, pues empezó el 2024 y se nos pasa volando, ¿verdad? Sí, sí. La gente hace sus propósitos. Así es. Y a propósito, ¿tú cuál es el lugar más raro donde te has puesto a ser el delicioso? En la playa. En el metro. ¿Te cae que en el metro? Me sacude, sigue avanzando el tren. Veo los cables de arriba, la catenaria, piensan a mover de un lado a otro. Sí. ¿Ha chingado y no había gente o qué? No, no había mucha gente y aprovechamos. Este, ¿adentro de una lavadora? ¡No mames! Imaginemos unas cosas chingonas. No, así no. No, no te gustan los lugares raros. Y, pues, no, nunca lo he intentado. En el panteón. ¿En el panteón? ¿Panteón? Ajá. No, mamá, ¿qué dijiste? Pues ahí sí. ¿Cómo que de repente dijiste? Ay, siento como que muy tieso. En el baño. Ay, qué copiona. Ella dijo en la regadera y tú en el baño. En un terreno. Mijo, algún día todo esto será suyo. ¡Ay, caro! Hay una pinche cisterna tipo sirenita. ¿No se te aflojaron las escamas? Pues sí, pero pues no quedaba de otra. No había dinero para el hotel. ¡Ah! Fue por lana, no por degeneradote. Exacto. No, yo pensé que se te había ocurrido que dijiste aquí chingues. No, 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 fue por lana. ¿Y sentiste rico o qué? Pues nomás el agüita, Tresito, ¿cómo te resbala? Bueno, ha sido en la oficina de un amigo, en el terreno maldito. ¿En la oficina de un amigo? Sí. A ver, ¿cómo estuvo la circunstancia? Fue ya hora de salida. Se dio la oportunidad. ¿Estaba el amigo ahí? También. Ah, ¿se integró? Se integró también. Ah, ¿estaban tú y el amigo? Entonces éramos tres. Ah, tú y el amigo, ¿y quién más? Y la amiga. Y la amiga. Ay, ay, cuánta cosa, cuánto triunvirato. Oye, mi rey, ¿y sentiste pasión? Sentiste, ay, lo estoy haciendo en una oficina. ¿O te valió madre? De todo un poco, ¿eh? Sentí desesperación, porque digo, ay, nos vayan a descubrir. Pero también sentí excitación y también sentí emoción. ¿El lugar más extraño donde hayas hecho el delicioso con el sabrosón? Bueno, con él no, pero con otros sí. Ay, no, bueno, pero antes, hace mucho. ¿Qué lugar fue? En la calle. ¿Qué lugar fue? En un parquecito. Ay, en un parquecito así. De plan, che vieja podonga la chingada. ¿De quién fue la iniciativa, tuya o de tu pareja? De mi pareja. ¿Qué te dijo, órale? Aquí es donde. ¿Y no, no había cámaras o algo? Pues, no. O a lo mejor estaban ahí viéndolos y yo. Ay, parada en Sevilla, parada. Pero con alguien vivo, ¿no? Ah, sí. Y ahorita, no. Ay, no sabes nada. Ay, esa tía abuela. Está muy un huesito. Por eso yo siempre me veía con... No mames, con cosas que se va encontrando uno. Pinche vega, tú, este, en el carrito de los dulces, de los gajitos con chile, ahí te agarró el biso. ¿Y tú, en el panteón? ¿Por qué chicaos ahí? Pues, yo iba al bachiller, ahí en el 3, en la noria, y está cerca el panteón. ¿O se te antojó subliminalmente dijiste, panteón, entierro, a huevo? Sí, de aquí soy. En el baño. ¿En el baño? ¿Tú solo o con alguien? Pues, con alguien. ¿Adentro del río? Sí. ¿Pero antes de andar con esa vieja? Sí, eso fue hace... 6, 7 años. ¿7 años? ¿Y qué sentiste de hacerlo? ¿Era una fantasía que tenías en el río? No, simplemente fue el momento y se dio. ¿Y en eso me dijiste, pues aquí, que me tape el agüita? Y con el frío le tiemblas, le das. Cierra los ojos. Que llegara... Cierra los ojos, mi rey. Que llegara alguien y te dijera... ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Pinches duras notas que tienen, man! ¿Y todos? Pues podría ser. ¿No te prendí ni nada? No. la madre gracias y le jalaban mientras a la palanca para que no se oyeron le tapaba la boca a poco si le tapaba en la parte del panteón hay una parte que le dicen los artistas y ahí con ellos pero o sea en el fertro agarraste a tu pareja arriba de la lápida y que sentías de repente no sentías una mano en el fufurufu no yo me sentía chido sentía chido sentiste más adrenalina sí la lavadora por qué qué te despertó de pasiones pues la revoltura que nos íbamos a dar el revolcón pero sí y cupieron en la lavadora pues imagínate el tamaño de la lavadora no dijiste sentíamos bien mojados chingaos se está desparramando el suavitel ya me quiero portar bien y eso no es portarse mal eso es pasársela rico mi rey yo como me falta hacerlo en una huija o un guitarrón o como chingaos se llama esta madre es jarana huasteca una jarana huasteca jamás lo he hecho nos trepamos a ver si cabemos no mejor así lo dejamos ahí en las cuerdas no ahorita no que me engañan tócamela tócame re y algún lugar que tengas de fantasía que digas ahora quiero vivir algo así muy 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 pinche loco para hacerlo en un probador en un probador en el centro comercial ay cabrón oye me voy a probar estos calzones y la chinga no es más adrenalina oye señor a ver como vale ahí a ver se lo pruebo se lo se lo pruebo se lo puedo probar que tanto me tardaría ah que mira que la maquillista también en un probador no pero cuando diga todos los lugares la maquillista va a decir el novio achingado pues no me acuerdo y la maquillista no pero eso fue hace mucho antier no 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 la verdad no un parque así a media entrevista o algo no pues ninguno ninguno otro lado y ahorita tienes pareja si vengo con mi esposa ah y sabe ella de esto del terreno ahorita que se haga ah fue con ella si ven una señora con cara de que le gusta ponerle en los terrenos es la vieja de este güey también en las canchas que están ahí atrás de lo que era la antigua fábrica de la coca donde antes entrenaba a poco hay fábrica de coca tan abierto el pedo aquí ya ah que sabes hinche camarógrafo el hizo agua a la nariz no no es cierto no es cierto somos sanos yo creo que en una playa nudista arriba de una moto en un sapo brincando te cae que en una moto eso es complicado con el repartidor de rápido con quien no fue tuber no es cierto ay te dijo ya llegó tuber pero así que digan los sobrecargos están demostrando como usan las mascarillas y tu le tocó en una salida emergente si la estoy escuchando yo aquí le sigo todas las indicaciones y ahí dice ay viejo este y a continuación pasará nuestro servicio aéreo de cafetería ay ay si señor así de plano que te vean los pasajeros y todo pues tal vez rentaría una privada en un restaurante pero imagina oiga la cuenta ay ay mami mami oiga que va a quedar después ay ay no ya tenemos aquí este una panacota así es así es así te gusta como 4x4 el boyerismo ver que te vean así es si ande pues mi rey pues mucha suerte gracias neta neta así en una moto si andando no casi iba a chocar pero no o sea la moto parada también 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 la moto parada y en donde se te andojaría así el lugar más irreverente más inimaginable una biblioteca mi tranquilo ay leyendo leyendo y ahora le vas y haciendo ojitos de huevo cocido gracias mi degenerado amigo el mar está ya chido ay mi rey imagínate tú y yo cabrón en el mar apágale cabrón oye no pues gracias yo siempre he soñado hacerlo entrevistando en un parque amigos de Garnacha Channel cada quien tiene sus fantasías cada quien tiene sus locuras vive su sensualidad su sexualidad la vida misma y los disfrutes suscríbanse a Garnacha Channel píquenle píquenle aquí abajo activen la campanita de las notificaciones gracias y y compren sus playeras de Garnacha Channel claro no saben un éxito en seis años se han vendido nueve y en el próximo capítulo de Garnacha Channel abarrotes dulces especias huevos fruta verdura carne fresca pescado todo todo hay en la famosísima central de Abasto de la Ciudad de México porque transportan huevos y huevones después de chambear hay que divertirnos ya vieron como se llama la nave Love Machine la máquina del amor cuánto tiempo llevan tú y este cabrón ah de qué